Bueno, 8 de la mañana, 46 minutos. El día de hoy va a continuar este ciclo de charlas impulsadas por la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad que lleva por nombre Hablemos de Menstruación y Educación Sexual Integral y en esta ocasión, bueno, habrá una persona muy importante que estará, bueno, que viene trabajando mucho ha hecho muchos de estos encuentros a nivel nacional me imagino que en este último año habrán sido muchos de manera virtual estamos hablando de Amanda López Cobo que hoy estará en una charla en vivo con Isabela Severini quien es jefa del área de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación quien está en línea con nosotros Isabela, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Pablo y Emiliano aquí en la Finuro ¿Qué tal? Buen día, buen día Pablo, buen día Emiliano Bueno, no soy jefa del área, pero sí soy parte del equipo técnico del área de ESI del área de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación Bueno, vale la aclaración Isabela, muchas gracias, gracias Bueno, contanos la importancia de estos nuevos encuentros bueno, de esta continuidad, de estos encuentros viéndolo desde los dos lados digo, ¿cómo, para qué nos vamos encontrando en estos puntos de hablar de la menstruación pero además hablar también de la Educación Sexual Integral y unificarlas en un camino? Sí, sí, es importantísimo primero romper con ciertos tabú, ¿no? que hay acerca de la sexualidad y así también de la menstruación digamos, cambiar el eje, la mirada del vínculo que tenemos con la menstruación las mujeres, por ejemplo, para construir una relación más sana con nuestro cuerpo bueno, está buenísimo, como decís vos la idea, la propuesta es abordar la menstruación desde el enfoque integral que nos provee la ESI es decir, contemplando aspectos no solo biológicos sino también psicológicos, socioculturales, afectivos vamos a estar brindando información vamos a charlar con Amanda ella es investigadora y educadora menstrual vamos a brindar información sobre materiales, herramientas didácticas que se pueden encontrar en Educación Menstrual no solo charlar acerca del uso correcto de la copa menstrual, ¿no? sino de todo lo que surge a partir de la misma las emociones, las inquietudes bueno, que muchos se ven hablando, ¿no? claro, sí, sí como uno de los puntos Isabela, esto será vía virtual, a partir de qué horario ¿y quiénes pueden participar? esto va a ser a las 18 horas les invitamos a partir de las 18 horas 18 horas en puntos conectarse al vivo que va a ser transmitido por el Instagram de la Secretaría que es Mujer, Diversidad e Igualdad, SL y bueno, vamos a estar hablando de menstruación y educación sector integral hoy bien, puede participar quien quiera y esté interesado puede engancharse en el vivo tal cual bien es un espacio que está buenísimo de debate, de participación se va a brindar información y se van a responder a inquietudes y preguntas que surjan también bien bueno, nosotros poco podemos hablar de la menstruación por una cuestión lógica pero te quiero preguntar sobre la educación sexual integral ¿cómo viene la provincia? ¿cómo se está trabajando? algo tan importante que bueno, ya es una obligación para que, bueno, pueda sumar a la educación de nuestras niñas de nuestros niños, de nuestros jóvenes sí, sin duda sin duda aparte es un derecho de niñas y niños adolescentes a garantizar y importantísimo también en la formación docente y bueno, ahí vamos metiéndolo hoy para adelante seguimos militando a la ESI el año pasado terminamos de capacitar las dos regiones que nos quedaban que son región 3 y 6 en la provincia a referentes escolares de ESI y bueno seguimos trabajando también con los referentes y las referentes que han sido capacitados anteriormente a través de un classroom donde se sigue corriendo la voz la participación y bueno y dando apoyo a docentes en un año que fue bastante complicado también diferente del escenario pero bueno se siguió trabajando fuerte ¿cómo ves ahora una mirada un poco más amplia tal vez hasta incluso fuera del sistema educativo o los quienes lo componen de manera indirecta? ¿cómo ves esa resistencia que había hacia la educación sexual integral? ¿sigue estando? ¿o hoy está como un poco más aplacada por una lógica que es que es tan necesaria como cualquier otra materia que podemos ver dentro de la escuela ¿no? yo creo que venimos bien a ver no quiero ser totalmente optimista pero sí seguramente sigue habiendo resistencias y no solo generacional ¿no? es una construcción cultural estamos atravesados por una sociedad patriarcal entonces es como un trabajo digamos quizás lento o que no no va a ir tan rápido como a veces queremos pero pero sí la verdad que es un derecho que tenemos que garantizar yo aprovecho para pasar las redes la ESI con voz SL la ESI con voz SL sí tenemos Instagram Facebook por ahí yo creo que lo que nos ha permitido el uso de las redes es como tener más llegada a la comunidad en general digamos claro Issa has notado que con estas con estas iniciativas con estas movidas aquellos o aquellas que por allí estaban un poco más más reacios a esto o que no tenían tanto conocimiento ¿se han animado a participar un poco más? yo creo que sí un poco sí además o al menos un acercamiento ¿no? es difícil responder porque la pregunta de si se han vencido algunas resistencias pero bueno yo creo que sí aunque sea tenemos un poco más de llegada con esto no sé si me hablabas de las redes sociales pero lo que yo he notado es que por ahí tampoco se conocía muy bien entonces por lo menos una llegada más amplia tenemos bien y misma pregunta pero en este caso para este ciclo de Hablemos de Menstruación ¿crees que hay muchas personas que se han que se han sumado digo a tratar de romper estos tabúes y hacer preguntas tal vez de mujeres esto me intriga a mí preguntar de lo que debe haber sucedido en estas charlas ¿no? de mujeres que tal vez hay cosas que no sabían de su propio cuerpo claro sin duda es como que además se ha popularizado se ha industrializado un poco el tema del uso de la copa mensual por ejemplo y a veces como que falta ¿no? y acá nos damos cuenta de la importancia de la ESI el conocimiento de nuestro propio cuerpo por ejemplo no solo de cómo poner una copa menstrual y cómo sacarla ¿no? sino de todo lo que nos sucede porque sabemos que ha sido un tema que a las mujeres nos ha dado vergüenza también esto de de tenerlo como estar indispuestas que no podemos hacer vencer con algunos mitos ¿no? claro hacer algunos mitos y asumir que es natural que es parte de nuestra vida justamente tal cual es natural pero también a la vez hay un montón de cuestiones que acompañan como te decía de mirarlo es un enfoque integral claro contemplar aspectos psicológicos emocionales y bueno y naturalizarlo justamente para hablarlo porque es parte de nuestra vida como la sexualidad y nos atraviesa a lo largo de nuestra vida Isa te hago la última que justo que estaban Pablo te hace esta pregunta o estabas respondiendo y se me vino esta pregunta a la cabeza ¿muchas madres para tratar de ver cómo abordan el tema de la menstruación con sus hijas? ¿cómo? ¿cómo es la pregunta? si hay muchas madres que entran a este digo este ciclo de charlas para tratar de ver cómo abordar el tema de la menstruación con sus hijas ¿no? sí sí familia en general sí sí además quizás muchas mujeres grandes que hemos o han vivido este tema como sin tanta posibilidad de diálogo ¿no? claro entonces creo que este espacio sí se está ampliando en generaciones y también es abierto a la comunidad en general ¿no? claro es importante trabajar con las familias en general charlarlos para romper estas ideas y creencias para construir vínculos más sanos es importante hablar con la comunidad en general así que es una invitación seguramente a todos muy bien Isabela te agradecemos por tu tiempo y bueno que sea que sea con éxitos bueno muchas gracias 18 horas mujer diversidad igualdad SL les mostramos fantástico gracias chau chau